El anillo turístico del centro del Valle del Cauca recibió otro impulso de la gobernación al inaugurar la gobernadora Lidia Francisca Toro, un punto de información turística ubicado en el Parque Central Santa Elena, corregimiento del municipio del Cerrito. Es la única forma de poder promocionar el turismo, es poder lograr que la economía de esta región que es eminentemente turística pues se pueda dinamizar, que puedan poder generar mayor empleo, mayores ingresos y con el turismo es un potencial muy grande para poder lograrlo. Los cerriteños tienen claro cómo y qué promocionar aún más de esta tierra vallecaucana. Lo que está haciendo la gobernadora es una de las mejores obras. Santa Elena es tierra paraíso, tenemos muchos sitios turísticos, tenemos hoteles, restaurantes, Santa Elena es todo un paraíso. Las comidas, los cholados, los helados, las uvas, los vinos y también visitar el paraíso, vea vencito, el paraíso. Este es el séptimo punto de información turística y ejemplo de articulación con el gremio y con los municipios. Un trabajo que se ha venido a desarrollar en estos dos años y medio, con muy buenos resultados, esperamos seguir con la misma dinámica y que sobre todo tenga una continuidad en el tiempo con los futuros autoridades que estén liderando este sector. Se logró en un trabajo mancomunado con el secretario de Turismo del Valle, con Julián, lograr para el municipio del Cerrito uno de los seis puntos de información turística que tenían ellos pensados para el Valle del Cauca. Este y todos los puntos de información turística cuentan además con la oferta turística de todo el departamento del Valle del Cauca. ¡Suscríbete al canal!